Hemos garantizado los fondos que hoy existen para la televisión y radio pública, pero adicionalmente hemos incluido una disposición que dice que nosotros, el Ministerio de las TIC, debe fomentar la generación de contenidos regionales multiplataformas, es decir, que son pensados para todas las plataformas desde su creación, pero que lo que hacen es reconocer esa riqueza en las distintas regiones, promover esa riqueza en las distintas regiones, porque es que el contenido al final es lo más importante.